Nos acompaña vía telefónica el senador del PRD por el Estado de Oaxaca, Benjamín Robles Montoya. ¿Quién es? Bueno, él representa a la Comisión de Estudios Legislativos, es secretario de la Comisión de Fomento Económico, integrante de la Comisión de Justicia e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales. ¿Cómo estás, senador? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, mi querida Iván? Me da mucho gusto saludarte, Rubén. Y también soy presidente de la Comisión del Sur-Sureste, porque un grupo de senadores de esta parte, de esta región del Estado, del país, perdón, estuvimos insistiendo que era muy importante que desde el Senado hubiese una voz que estuviese haciendo que se voltee hacia el Sur-Sureste, dada la marginación que vivimos la mayor parte de los estados de esta parte del territorio nacional. Y muchas gracias, mi querida Iván, por la oportunidad de platicar sobre los temas que hoy estamos discutiendo en el Senado de la República. Conjunturales, senador. Por supuesto, bueno, pues hoy se aprobaron las leyes secundarias de la reforma energética. El PRD ha dicho que va a defender en unidad y compatriotismo los recursos energéticos. ¿Cuál es la posición del partido? Bueno, lo que sucedió el día de hoy es que en Comisiones Unidas se aprobó el dictamen que se va a someter a consideración del Pleno, posiblemente este jueves. Vamos a esperar a que mañana miércoles la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoque un periodo extraordinario para discutir las leyes secundarias en materia energética. Son 21 leyes que se concentraron en cuatro dictámenes. Y bueno, pues el PRD se levantó hoy una vez más de las comisiones porque no se está cumpliendo con el reglamento, porque no toman en cuenta las reservas que hemos presentado. No se cumple con la palabra. Y bueno, vamos a esperar que el Pleno, que será conducido por Raúl Cervantes, en quien estamos confiando que sí se apegue al marco jurídico del Senado de la República, pues podamos debatir cómo deben ser estos temas de cara a la nación con los argumentos que nosotros tenemos. Ahí está el caso del fracking, un tema peligrosísimo para el país, mi querida Ivonne Rubén, amigas y amigos del auditorio. Es una técnica que ya se prohibió en muchas partes del mundo, en Alemania hace dos años, en Francia, en España, por causas diversas. Primero porque es contaminante, porque es un riesgo para la sociedad, porque utiliza enormes cantidades de agua, produce sismos, y bueno, no entendemos cómo aquí en la legislación mexicana los compañeros, colegas del PRI la están incorporando, pues por una necesidad o más bien por un negocio que seguramente algunos se traen entre manos, pero no es un asunto que favorezca a las mexicanas y a los mexicanos. Así es, senador. ¿Cuáles son las diferencias entre las bancadas y por qué causa se levantaron de la mesa, como bien lo explica usted? Pero nos gustaría abordar un poco más. ¿Qué intereses hay detrás de todo eso, de acuerdo al PRD? Mira, nosotros hemos insistido en que es muy importante revisar, por supuesto, el marco jurídico del sector energético del país. No hemos estado a favor de la llamada privatización, cosa que ya se dio en la reforma constitucional, lo que te enseñaron a ti, a Rodén, al auditorio, los libros de primaria sobre aquel 18 de marzo de 1938, gran fecha donde se expropió la industria petrolera. Hoy no, hoy dice la Constitución que ya puede hacerse contratos con el sector privado. Y cuando hablamos del sector privado, pues no hablamos del nacional, porque la tecnología no la tiene el sector privado nacional, la tiene los extranjeros, las grandes empresas, los grandes consorcios que van recorriendo los distintos países del orbe, bueno, pues llevándose el recurso de la gente de las naciones, en este caso de México, y así lo vamos a ver nosotros. México es un país autosuficiente en materia energética y lo único que estamos provocando es que nuestros recursos petroleros se vayan a alimentar a otras naciones y a otros bolsillos, pero en nada va a favorecer. Ahí está el tema de los gasolinazos, nosotros vamos a insistir, vamos a asumir un compromiso y una campaña, porque si están privatizando todo, si están impulsando estas reformas, entonces exigimos que ya no haya más gasolinazos que perjudican a todo mundo, a las amas de casa, a los jefes de familia, a los jóvenes estudiantes, a todos nos perjudican los gasolinazos. Bueno, pues espero que no haya pretextos para que sigan aumentando mes a mes el precio de esto, que es vital para la economía de cualquier familia. Así es, senador. Licenciado Benjamín Roble, lo saluda Rubén Labastida, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Rubén, a sus órdenes. Pues mire, el PRD acusa, bueno, de que se está haciendo en lo oscurito algunas cosas que están llevando a cabo fuera del marco legal, ¿esto será cierto? Sí, pero además no lo decimos que lo hacen en lo oscurito, también ya lo están haciendo abiertamente, que hoy se violó una vez más el derecho que tenemos los senadores de presentar reservas. Y decía el presidente de la Comisión de Energía, no, pues que no habíamos presentado, yo demostré y hasta he tuiteado cómo en mis oficios presenté reservas para analizar diversos artículos de una serie de leyes 21, repito, que se están debatiendo tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, pero que no quieren tomar en cuenta porque parece que no quieren debatir. Y nosotros decimos, tienen los votos ellos suficientes para ganarnos, pero lo que no nos pueden ganar es el debate porque no tienen argumentos para sostener que la privatización del sector energético es lo que va a resolver los problemas de nuestro país, al contrario, los va a profundizar. Lamentablemente lo dijo. Así es, senador. ¿Usted ha asegurado que con el paquete legislativo que se envió al Ejecutivo Federal, pues está reafirmando una gran traición a la patria? Sí, lamento utilizar esos términos, pero no encuentro otros que ilusten con claridad lo que está pasando. Es una traición a la patria porque en lugar de pensar en el desarrollo de las mexicanas y de los mexicanos, estamos pensando en cómo enriquecer a las empresas que han estado recorriendo, lo decía hace un rato, diversas naciones en búsqueda de nuestros recursos naturales y hoy ahí van por no solamente el petróleo que tenemos y que dirán algunos, es que no lo podemos sacar porque no tenemos la tecnología, efectivamente en algunos casos no tenemos la tecnología, pero no es culpa del petróleo mexicano, es culpa de los malos gobiernos que hemos tenido en el país y debo decir que ninguno ha sido del PRD porque, perdón que también toqué el tema, pero dos meses han robado las elecciones a nivel de la presidencia de la república. Por eso nosotros decimos, Ivonne, Rubén, amigas y amigos del auditorio, sí queremos debatir y esperamos que el jueves en el pleno del Senado, con todo el derecho que nos da el marco jurídico, podamos debatir artículo por artículo si es necesario y bueno, a un tema que nosotros no podemos dejar de mencionar, que haya una consulta popular porque lo dice la ley suprema de este país, el artículo treinta y cinco, cuando sean temas de trascendencia nacional, corresponde a las mexicanas, a los mexicanos, en una consulta popular, dar la última palabra. Así es, senador, y tengo entendido que van a tratar de echar para atrás esta reforma. ¿De qué forma? ¿Se puede? Se puede, si hay una consulta popular, como lo prevé el artículo treinta y cinco, en su nominal octavo de nuestra constitución, repito que tratándose temas de trascendencia nacional, y vaya que el petróleo es el principal tema de trascendencia en este país, bueno, debe ser consultado. En muchos países menos democráticos que México, supuestamente, cuando hay elecciones, también te dan tu boleta de consulta, de la consulta a la que se somete a algún tema. En México, a pesar de que ya está en la Constitución, nunca se le ha dado el derecho a los ciudadanos de ser consultados y que ellos definan un tema. Entonces, nosotros pensamos que debe haber esa consulta, debe ser el día de las elecciones, es decir, en junio del 2015, y vamos a seguir luchando para que así se dé. Senador, ¿qué debería de hacerse para encontrar beneficios a favor de la sociedad en materia de reforma energética? Bueno, pues que no haya gasolinazos, como los viene habiendo constantemente, que no haya aumentos del gas, que bajen las tarifas eléctricas, y nada de eso puede suceder. Por más que tengan ahí contemplado algún recurso para que bajen las tarifas eléctricas de manera artificial, no les va a alcanzar. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque los resultados, si es que los hubiese de una reforma como la que se está planteando desde el gobierno de la República, no se podrían ver hasta dentro de varios lustros. Y eso, bueno, pone en entredicho esta situación. Así es. Pero nosotros, a ver, ¿qué pasó en Brasil? Hace 20 años hicieron su gran reforma en materia energética, y hoy cómo están hundidos en una tremenda... Así es. Así es, senador. Lo invitamos a que nos acompañe a un corte comercial y regresamos a retomar la entrevista. ¿Le parece? Me parece muy bien, mi querido Ivonne. Muchísimas gracias. Estamos hablando con el senador Benjamín Robles Montoya del Partido de la Revolución Democrática. Regresamos en un momento. Retomamos la entrevista con el senador del PRD, Benjamín Robles Montoya, quien es el senador por el Estado de Oaxaca. Estamos hablando sobre la aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética. Senador, ya para concluir con el tema, ¿qué se espera en los próximos días para la sociedad sobre esta reforma importante? Bueno, te decía que yo creo que el día de mañana que hay sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se habrá de convocar un periodo extraordinario que seguramente va a iniciar este mismo jueves, para que a partir de ese día, jueves, viernes, quizás lunes, martes, miércoles, se estén debatiendo estos cuatro dictámenes que modifican una muy importante serie de leyes que van a revisar el marco jurídico en materia energética. En el PRD sostenemos que es muy importante revisarlo, creemos que debe hacerse de una manera distinta como se está planteando, creemos que hay que fortalecer petróleos mexicanos, que hay que fortalecer la CFE, en lugar de irlas desmantelando, que me parece que es lo que sucederá cuando esta reforma vaya ya avanzando en la idea que tiene el gobierno de la República. Por eso nosotros vamos a debatir defendiendo como lo hemos buscado hacer siempre, bueno, pues en este caso a las empresas que le han venido dando apoyo a las y a los mexicanos. Y bueno, yo voy a insistir de manera particular pues que ya no haya gasolina, entonces ese va a ser uno de los temas más importantes, que no haya el tracking, esta técnica, que extrae petróleo no convencional a un costo muy alto para la sociedad y para el medio ambiente, que no vayamos a perjudicar a los campesinos, que se les puede hasta quitar sus tierras cuando alguna empresa pretenda decir que es importante para ellos. Hay muchos temas bien importantes de carácter social por los que el PRD en el Senado va a seguir luchando, mi querida Iván. Así es, debe ser posible y se realice esta posible primer consulta ciudadana. ¿Cuándo está prevista y cómo puede participar la gente? Bueno, está prevista según la Constitución a celebrarse el mismo día de las elecciones. El PRD ya entregó casi dos millones de firmas, sin embargo estamos en un proceso para volver a entregar por lo menos otro millón setecientas mil firmas para cumplir con el requisito que prevé la propia Constitución para que la autoridad pueda precisamente echar a andar esta gran consulta, que es un mecanismo que nunca se ha utilizado en México, que ya está en la Constitución y que nos parece muy saludable tratándose de un tema tan delicado, pues que sea la sociedad misma. Y si los mexicanos en su mayoría dicen bueno, pues sí, entreguemos los recursos energéticos a los extranjeros, bueno, pues entonces uno se aguanta y empieza a trabajar en ese escenario. Pero si un puñado de mexicanos pretende decidir por la gran mayoría, eso nos parece que es no solamente falta de ética, sino está ilegal, porque para eso está la consulta popular. Senador, ¿en qué momento podría regresar a las mesas de negociación el PRD? Bueno, el PRD va a estar ya listo para el periodo extraordinario, que repito, será el jueves, hoy prácticamente ya terminó el trabajo de comisiones, ahí en Fast Tracks aprobaron todo, ya sin quien pueda argumentar que somos los senadores y los senadores del PRD, pues ya lo aprobaron todo. Ahora esperemos y vamos a estar listos para debatir, para argumentar el próximo jueves seguramente en el periodo extraordinario de la justicia. Bueno, pues agradecemos muchísimo el que nos haya tomado la llamada, licenciado en Economía, por supuesto, Benjamín Robles Montoya, senador por el Estado de Oaxaca. Muchísimas gracias. Al contrario, Rubén y Ivón, y los esperamos en las sesas de la Galaguetza 21 y 28 de este mes de julio. Los invitamos a que puedan disfrutar de la gastronomía, de la historia, de la cultura de Oaxaca, que los va a recibir con las gracias. Muchas gracias por la oportunidad de haberme dado para conversar con ustedes este tema tan importante. Con muchísimo gusto estaremos ahí dándonos una vuelta con usted y también lo invitamos aquí a la mesa de trabajo del Punto Crítico para que asista aquí al estudio y podamos abordar tantos temas importantes que nos interesan a todos los mexicanos. Muchísimas gracias, senador. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.